1.300 metros la distancia cuadrando todas todo el tiempo de favorita Momentacat y aquí está la salida de esta quinta prueba gran lucha por la delantera Momentacat a la parte de afuera está tratando de irse viene a retar Battle Reason y en esos primeros 200 metros Battle Reason la que domina y despega medio cuerpo para el segundo Momentacat a un cuerpo en el tercero se va colocando Fast Catalina cuando van al poste de los 900 metros sigue Battle Reason dominando con cuerpo y cuarto Momentacat al segundo a cuerpo y medio en el tercero Fast Catalina en pelea ahora con Holy Secret pasa en el poste de los 700 Battle Reason sigue dominando con solamente el pescuezo Momentacat ataca la parte de afuera y ya está pasando a la delantera mientras tanto en el tercero a tres cuerpos y medio se coloca Fast Catalina cuarta adentro Holy Secret van al poste de los 400 metros y sigue Momentacat que ahora abre ventaja de tres cuerpos y cuando entran a la recta final Momentacat domina por cinco cuerpos gran lucha para el segundo lugar está Fast Catalina también está Battle Reason y por fuera se coloca Entérate pero faltando 125 Momentacat se ve firme en la delantera con ventaja de cinco cuerpos Entérate al segundo ya tiene la carrera aquí Momentacat llega a segunda la número cinco Entérate hay foto para el tercero entre Lady Alexandre y a la parte de afuera Wendy Express el resto atrás con Super Capacity en la última posición y a la parte de afuera